¿Qué veis Reza? Bienvenidos a un video más del canal Jera Elizondo aquí en YouTube y el día de hoy, bueno, va a ser un video de cómo es que yo personalmente lavo las caminetas no quiero decir que sea la manera más profesional ni la manera más correcta pero simple y sencillamente es la manera en que yo las lavo aprovechando antes de empezar este video, pues les recuerdo si todavía no están suscritos al canal y si están viendo el video en su computadora, aquí en esta esquina inferior les va a aparecer una camineta como esta en chiquito solo deslicen su mouse y les va a dar directo el botón de suscribir si están viendo el video de su celular, simplemente es darle clic en suscribir no les cuesta absolutamente nada y me ayudan bastante y a lo mejor ahora se preguntarán, ¿por qué un video de cómo la lavas y mejor no una modificación? pues bueno, muy sencillo, ahorita que estamos en tiempos de cuarentena, que no se puede estar saliendo número uno, no puedo pedir piezas porque el dólar está bien caro y la empresa que me trae las piezas de Estados Unidos desde acá también está cerrada entonces no voy a gastar más comprando en dólares y las partes que pudiera comprar aquí también son empresas que están cerradas o negocios que están cerrados por el motivo de la cuarentena entonces aprovechando que ya son cosas que tengo aquí en la casa que aunque no vaya a mover mucho la camineta, se va a lavar y se va a tener aquí guardada y también la gente me había preguntado, no voy a decir que muchos, a lo mejor unos 4 o 5 oye, ¿qué productos se utiliza para las llantas? ¿qué productos se utiliza para la pintura? entonces todo eso aquí lo vamos a ver y pues sin más por el momento, digo, a lo mejor ya sé que no está tan sucia la camineta digo, sí está un poco sucia, pero este color en particular es muy engañoso digo, ahorita a lo mejor en la cámara va a parecer que no está tan sucia pero ya si la ves ahorita aquí en personas, sí tiene mucho polvo de donde ha estado parada, pero pues bueno vamos a lavarla a fondo, a fondo, a fondo rines, llantas, motor, todo, absolutamente todo la vamos a lavar entonces, vamos a darle bueno señores, esto es prácticamente lo que vamos a ocupar el día de hoy para hacer la limpieza de la camineta tenemos acá, vamos a empezar de derecha a izquierda champú para autos con cera digo, si no tienen, mejor no le metan ningún tipo de champú de esas de trastes ni mucho menos, para no rayar la pintura si no tienen, con pura agüita y si no, pues bueno le echan tantito de este nada más esponjas para limpiar trapos, microfibras, gamusa sintética y un trépito normal Armor All en dos diferentes presentaciones este que me gusta más para el interior y este que es exclusivo para las llantas pero también lo uso para las molduras bueno, tenemos acá también cepillitos para los rines las llantas y las esponjitas para aplicar el Armor All entonces, prácticamente esto es lo que se va a ocupar y vamos a limpiar la camineta bueno Raza, ya quedó la primera etapa de la lavada de la camineta que consta muy sencillamente de una esponja y un trapo de gamusa sintética digo, si no tienes un trapo de gamusa sintética puede ser con una microfibra nada más no te vayas al baño, que sea una que estaba ahí en la cocina toda dura, toda tiesa ¿por qué? pues porque te vas a rayar la pintura de la camineta y no vale la pena entonces, digo, estos los puedes conseguir en AutoZone valen 200, 300 pesos, no me acuerdo muy bien pero bueno, aquí qué tips digo, es algo muy sencillo pero aquí los tips son los que van marcando la diferencia el primer tip que les voy a dar es una vez que limpien yo me voy por secciones sección 1, 2, 3, 4, sucesivamente es cada que limpies con la esponja una sección exprime afuera de la tina toda la suciedad para que la tierra y las piedritas no se queden en la esponja y pues puedes rayar la pintura a la hora que vas lavando las otras secciones digo, ya para secar es, lavas una sección la secas otra sección lavas, secas y aquí el segundo tip que les puedo dar es rines, llantas, guardafangos o conchas como les quieran decir esas todavía no las toquen esas van hasta el final ¿por qué? por lo mismo es la parte más sucia de la camioneta y si tú le metes la esponja la vas a llenar de mugres de tierritas de piedritas que te pueden rayar la camioneta entonces ahorita eso todavía no tiene caso y el tercer tip que les puedo dar es que si a ustedes como a mí me gusta también por ejemplo todas estas vistas de plástico ponerles armorol evidentemente a la hora que la vas a lavar pues el armorol es como grasa entonces ahí digo, si vas a lavar la camioneta con agua a presión con la pistola de agua a presión que digo, aquí no fue el caso porque no estaba muy sucia es muy sencillo con la misma manguera pues la das y ya no hay problema pero digo, si la vas a lavar así a la antigüita ten cuidado de que no estés esparciendo mucho la grasa entonces por ejemplo aquí en la tapa yo lo que hago es primero toda la lámina la limpio bien y luego ya me voy con las vistas de plástico ¿por qué? porque si empiezo de arriba para abajo con el plástico toda esa grasa del armorol la voy a estar esparciendo con la lámina vas a batallar un poquito más entonces esos son los tres tips que les puedo dar así a grandes rasgos y vámonos a la etapa número dos que ahora sí ya es rines, llantas y las conchas o los guardafangos bueno rosa ya quedó la etapa número dos de la limpieza de la camioneta entonces aquí como pudieron observar es primero con la esponja le das una pasada al guardafangos y exprimes otra vez afuera luego le vuelves a dar una segunda pasada y ya después posteriormente secas una vez que quedan los guardafangos te vas a la llanta digo aquí por cuestiones del video hice todos los pasos seguidos pero lo recomendable sería que limpies primero los cuatro guardafangos y luego ya te vas a la llanta y después a los rines pero aquí hice los pasos simultáneamente una vez que limpies el guardafangos te vas con la llanta digo si no usaste una pistola de agua presión pues bueno yo lo que te recomiendo es un cepillito de estos o bien otra esponja diferente a la que estás utilizando para toda la camioneta entonces ya le das una buena cepillada una buena lavada a la llanta y después de eso te vas ahora sí a los rines aquí en los rines pues es lo mismo primero lavas la cara del rin bien y exprimes luego vuelves a lavar pero ahora la cama del rin y en la cama del rin por lo general pues es la parte más sucia entonces a lo mejor vas a ocupar dos o tres lavadas dependiendo digo aquí que es un rin 20 queda relativamente accesible la limpieza digo este es un paso que a lo mejor hay mucha gente a decir de que hay eso quien lo ve pero créanme que sí hace diferencia y por ejemplo más en esta camioneta que si ustedes recordarán y si no ahí está un video en el canal donde pintamos estos detalles pero también le dije al pintor que pintara toda la cama del rin a color negro por lo mismo porque si le da presencia sí cambia la vista de la camioneta pues digo si ya lo pinté en negro pues me gusta mantenerlo que se vea limpio digo es un paso extra esta etapa es la más trabajosa es la más pues no voy a decir complicada pero sí es la más tardada la más tediosa la que más te ensucia pero así como es más tardada y es más tediosa vale bastante la pena digo aquí todavía no hemos terminado esto fue nada más la limpieza falta la tercera etapa que ya es el detallado tanto de la camioneta como rines y llantas entonces vamos a la etapa número 3 pero antes de eso pues bueno déjenme lavar los otros 3 rines y 3 llantas que resto y bueno Raza ya para finalizar el lavado exterior tenemos la etapa 3 que consistiría en el detallado y a qué me refiero con el detallado ahora sí prestarle atención a todos los detallitos que nos habían quedado sucios pues bueno ahora sí ya limpiarlos bien por ejemplo esto de las letras darle detallito con cada una de las letras y algo importante también para que no queden los determinados trapazos en los vidrios es pasarle una microfibra ya en seco que digo eso en todos los vidrios en el parabrisas en los laterales y en el de atrás para que quede al sentado ya cuando lo saques a la luz que no se vea pues ese trapazo y por último también evidentemente aplicar armorol y a mí lo que me gusta ese de espuma es la versatilidad no solamente me gusta aplicarlo en las llantas sino que también acá en las partes de las conchas y todas las vistas de plástico me gusta utilizar ese armorol ¿por qué? bueno porque le deja un mejor acabado o una mejor terminación por así decirlo en todas las superficies o sea y en las llantas también es lo que más me gusta que tenga ese efecto como si estuviera mojada por así decir la llanta entonces esa sería la etapa 3 acabamos con el lavado exterior todavía nos falta lavado de motor y lavado de los interiores y bueno así termina ya la parte del lavado por así decirlo del motor digo aquí es algo bastante sencillo el único tip o recomendación que les voy a hacer es no le metan agua a presión al motor por ningún motivo por más sucio que esté si se ensoquetaron o demás no le metan agua a presión al motor luego van a empezar a generar fallas no va a prender va a batallar para prender entonces mejor así a la antigüita a manopla una buena lavada y ya después todos los plásticos una buena pasada con armorol que así no falla y pues ya cambia bastante el motor digo no es en sí un per se lavado de motor sino pudiéramos decir lavado de la bahía entonces del cofre digo esto no es necesario que lo laves cada vez que lavas la camioneta una vez a la semana ni mucho menos digo aguanta muy bien así el plástico este con el armorol yo creo que una vez cada dos meses una vez al mes perfecto te puede aguantar y ya nada más le vas dando una cheinada digo que si llueve pues obviamente si es una parte que se ensucia mucho pero fuera de ahí pues ahí quedó y otro de los tips que les puedo dar que a mí en lo particular me gusta mucho es con el mismo armorol ese de espuma les puedes dar una buena pasada aquí en toda la caja en todo el bedliner y la verdad que cambia muchísimo obviamente pues te cuesta de verdad el estarle echando pero queda muy bien y pues bueno ya depende si le vas a poner en el piso que tanto la uses que tanto te subes porque pues obviamente queda resbaladizo se ve muy bien la verdad es que cambia bastante y le da mucha vista a la camioneta y bueno aquí en el interior digo ya no grabé el proceso porque me estaba quedando sin pila pero es prácticamente lo mismo esponja trapo y ya para los paneles de las puertas y el tablero con el mismo armorol ese de espuma le das luego con una esponjita digo evidentemente una que sea exclusiva para el interior de la camioneta y pues ya cambia bastante bueno Raza ya con esta bonita imagen con el fondo ya del cerro de la silla un poquito contaminada la ciudad pero bueno aquí tenemos ya el resultado final fueron alrededor de no sé cuatro horas más o menos aquí el chiste es agarrarle paciencia agarrarle cariño a la camioneta y ahora sí que darle a detalle a detalle a detalle digo esto generalmente yo lo hago los domingos que es pues ahí el día que andas tirando hueva te levantas temprano te eches una barbacoa y en chinga te vas a lavar la camioneta la verdad a mí lo que me gusta de lavar la camioneta yo empecé a lavar la camioneta así desde que la tenía de agencia esa fue una de las condiciones de que me pusieron ahí mis papás para apoyarme con la camioneta que yo tenía que lavar la camioneta y a partir de eso pues bueno le agarré demasiado cariño al estar lavando la camioneta y pues bueno los resultados hablan por sí solos digo a mí me gusta traerlo así siempre limpiecita bueno Raza hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado si les gustó el contenido y les gustan las camionetas pickups pues bueno denle click en suscribir y también me pueden apoyar dándole un like al video y bueno realmente yo sí les recomiendo que ustedes le dediquen tiempo a lavar sus camionetas yo es muy fácil ir a un auto lavado un car wash que te la laven y te vas a gastar a lo mejor 100, 150 pesos y ya y en media hora ya tienes tu camioneta limpia pero aquí el detalle es que a mí en lo particular las pocas veces que he ido que la laven a un car wash a un auto lavado no me gusta como quedan es un batallar es un estar diciendo oye límpiale aquí ponle almorola acá tallala acá entonces para evitarte este tipo de cosas ya mejor tú mismo lavas la camioneta y es muchísimo más sencillo digo aquí me gasté un bote completo armor all fueron 150 pesos que es lo que cuesta el bote para el motor interior la caja las llantas entonces hoy en particular me salió un poco más caro que si vas y que te la laven pero vale completamente la pena nos vemos en el siguiente video raza nos vemos en el siguiente video